Bienvenido a un nuevo video de CyberPlanet. Hoy vamos a enseñarte a migrar a nuestra nueva versión 6.5. Te aconsejamos realizar este proceso cuando no tengas clientes en tu negocio. Antes que nada, vamos a realizar un resguardo de la base de datos. Para eso, ingresamos al menú PC Servidor, Mantenimiento, Base de Datos, Generar Backup. Si vuelves a utilizar CyberPlanet 6.4, deberás usar este backup que resguardaste. Comenzamos la migración, cerramos CyberPlanet y descargamos el instalador de la nueva versión 6.5 desde el panel de clientes. Mientras esperamos, te invitamos a revisar nuestro manual 6.5 donde explicamos los cambios importantes en el nuevo CyberPlanet. En la descripción del video dejamos el link de acceso. Una vez finalizada la descarga, ejecutamos el instalador y seguimos las instrucciones del asistente de instalación. En la conexión de base de datos, escogemos MySQL Local. El asistente de instalación nos preguntará si deseamos crear una nueva base de datos, utilizar el último backup disponible o bien recuperar un backup externo. Elegimos la opción Utilizar el último backup disponible. Revisamos la ventana de resultados de migración. Allí podremos ver cómo se migró nuestra información histórica. Ya hemos concluido con la migración en el servidor. Aquí vemos cómo inicia CyberPlanet 6.5. En cuanto a las PCs clientes, cerramos CyberClient, descargamos el instalador 6.5 y reinstalamos en la misma ubicación. Es importante que revises nuestro manual, la página de migración desde CyberPlanet 6.4. También te dejamos otro link en la descripción del video donde podés conocer todos los beneficios que posee esta nueva versión. Esto ha sido todo. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día. ¡Suscríbete al canal!